Destrozada por la ausencia Repitiendo hoy tu nombre Llorando, triste, llorando Yo que nunca fui cobarde Abrazada de mi orgullo Nunca más podré buscarte Aunque es mi amor todo tuyo Desde el día en que me besaste Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Estrellita de la noche Que te vas con la mañana Si sabes cosas de amores Dale luz a su ventana A que sepan que lo quiero Y que estoy aquí llorando Que mi alma triste y rebelde Todavía lo está esperando Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Oh, 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 oh Gracias por ver el video.